Jajaja Y nosotros como nos gusta la tradición nos gusta eso miramos para adelante miramos la tradición, miramos la funda no, 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 no y el compadre es un gusto vamos, vamos, vamos con los colores, la gallera vamos el Romerito en ese mismo lugar el Romerito o compadre ¿Usted compadre Miranda puede una vez para Romerito? un par de veces, creo yo tenía un par de veces no sé si yo debería un par de veces yo creo que un par de veces yo creo que fui por lo menos 15 veces venimos 25 vamos entonces, allá de un lado la gente empezó a llegar santuiceña así como que era muy poquito pero después fue alto y cuando fue alto así como una cosa con los músicos porque los músicos ustedes saben que somos gente santificada muy santificados siempre tenemos problemas porque cuando aparece el hospital no nos va se llena el teto y nos acerquemos así como una así que hicimos esta cueca no hay caso no sé como no hicimos esta cueca que se llama la cueca de Romerito que cuente que cuente esta historia de una tocata que dice Romerito lo que que tiene que ir así y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!